Música Buenas noches estimados conciudadanos En este programa los invito a conocer las maravillas que tiene el Museo Nacional de Arte de Guatemala, MUNAJ Situado en uno de los edificios públicos más emblemáticos de Antigua Guatemala Este proyecto ha sido una de mis prioridades en el tema de la promoción de la cultura Y quien mejor que Michelle Veloso, restauradora del Palacio Nacional y el MUNAJ Para hablar de esta joya que conserva y expone la esencia del patrimonio artístico nacional de todos los tiempos Bienvenidos Buenas noches señor presidente, es un honor acompañarlo y conversar sobre el legado que está dejando su gobierno en este museo Un legado que quedará por generaciones para cimentar la identidad y el orgullo de los guatemaltecos Además de servir de inspiración para construir un país cada vez mejor Hoy, luego de la apertura de la segunda fase del museo, en agosto pasado Las galerías del MUNAJ lucen una extraordinaria colección de obras maestras Conozcamos más de este proyecto pionero en el mundo y único en Guatemala El patio de las esculturas da la bienvenida con una muestra de obras de arte precolombino Entre estas, el Monumento 68 Que identifica al Parque Arqueológico Tacalí Cabaj El MUNAJ es una obra de la administración del presidente Alejandro Yamatey Que tiene por objeto resguardar, proteger y dar a conocer los tesoros del patrimonio cultural de los guatemaltecos En las 22 salas del Real Palacio, el museo pone a la vista del mundo El legado artístico de más de 3.000 años de riqueza cultural guatemalteca En la segunda planta están los espacios dedicados a las épocas prehispánica, colonial, republicana y moderna Y en la planta baja, están las galerías del arte contemporáneo Aquí se exhiben obras como Eche Homo, de Tomás de Merlo Considerado el pintor más importante de su época En el siglo XVIII, nacido en Santiago de Guatemala Hoy, Antiguo Guatemala Esta obra de arte, como otras en el museo Ha recibido la intervención de expertos restauradores Con el fin de devolverle el esplendor original Señor presidente, háblenos de la importancia que tiene este enorme proyecto que usted inauguró En primer lugar, marca el camino para la modernización de los museos y centros culturales del Estado Que protegen bienes de nuestro patrimonio Además, el MUNAJ está en el Antiguo Guatemala Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO Luego, está instalado en ese edificio frente a la Plaza Central Andegüeña Que hasta 1776 fue la sede de la Capitanía General del entonces Reino de Guatemala Los ambientes del Palacio fueron acondicionados con los cuidados que requieren las obras arquitectónicas Y de restauración del nativo Guatemala Hubo un importante esfuerzo de rescate y restauración de obras abandonadas o resguardadas en bodegas o sitios arqueológicos Expuestas en el extranjero o recuperadas en acciones contra el tráfico ilícito de los bienes culturales El MUNAJ es un proyecto único en su categoría Y nos pone a la vanguardia a nivel mundial en cuanto a museos se refiere Señor presidente, ¿Por qué 3.000 años de riqueza cultural en la historia de Guatemala? En nuestro país encontramos arte prehispánico creado en el período de nuestra historia Que abarca desde 1.000 años antes de Cristo hasta 1.524 Por ejemplo, está el Dintel II del Templo III de Tikal Las ofrendas del Entierro II de Tacalícabá Considerados hasta hoy el más antiguo de Mesoamérica Y uno de los descubrimientos más importantes También vemos obras del arte colonial de 1.524 a 1.847 Arte republicano de 1.847 a 1.900 Arte moderno de 1.900 a 1.960 Y arte contemporáneo hasta ahora el 2021 Es un recorrido en el tiempo que nos hace reflexionar sobre lo que somos y sobre todo nuestro pasado como nación Estimada Michelle, le agradezco que haya venido a este programa Y acompañarme esta noche en la presentación del museo más maravilloso que tiene va a tomar Y ahora respondo a Janet Samayor a quien nos pregunta por las redes sociales lo siguiente Buen día señor presidente, mi nombre es Janet Samayor Y mi pregunta para ustedes es que cómo financia el presupuesto del Museo de Arte Muchas gracias El MUNAG será financiado con fondos del presupuesto del Real Palacio de los Capitanes Que es un centro cultural del Ministerio de Cultura y Deportes También se reciben aportes de cooperantes nacionales e internacionales A quienes desde ya agradezco por contribuir con la preservación del patrimonio cultural de los guatemaltecos El Ministerio de Cultura no ha incurrido en gastos adicionales Qué gran dosis de identidad cultural y de orgullo nacional hemos tomado esta noche Visitar el Museo Nacional de Arte de Guatemala Que fue una de las prioridades de mi gobierno Nos recuerda que durante 30 siglos hemos sido capaces de un ingenio incomparable Y nos reta a continuar con ese espíritu creativo Que enorme tesoro hemos construido con joya de incalculable valor Sigamos adelante porque juntos vamos construyendo Guatemala Que Dios les bendiga Pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala Este es el video Espero que les haya gustado Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta Ya que es una motivación para llevarte más contenido Suscríbete Activa las notificaciones Comparte en tus redes sociales favoritas Con tus familiares y amigos Recuerda que tú tienes la última palabra Tus comentarios es importante para nosotros Nos vemos en el siguiente video Adiós Recuerda que yo te ibasas se accusing de los demás Buenas noches Estrelo Tres ¡Gracias!